Quiere ganar el tomba, vino al centro de Suki y goooooool Con 10 Vélez, recién expulsado Romero levantando barrientos, ahí está Caruso, gola, goooooool Grimmy, Nahuel, libre Romero, llega Nahuel, aquí se viene con la pelota Romero, la pide Bowe, el centro para Bowe, vale, 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 Bowe, cantaro, 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 cantaro y el centro que viene contra la Aria y ahí va el rebote y ahí va el rebote Un gran al ataque atlético de Rafael Amarino, lo tiene, tiró. Un bochazo, en el camino, mató, le quedó para Federico González. Acobó, va su brazo, Federico González. Y no está el área. Habilitado un salto en su pelo, enganchó bien contra Red. Tiene el descuento, Sergio Sotero. Gol. Pisa para más, sigue pisa, no. Gol. Habil Correa, en el centro de Erbit, y arriba Sibeli. Y a la pasada, seis. Gol. Va Luna. Va el chino. Luna. Me encanta que gana, la línea que lo tiene. La pierna también, pero pasa Amargo. Desespera por marcarlo, presidente Amargo. Pablo Pérez. Novento de ellos que nos pueden ver. Vamón, 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 vamón. Cantalo, 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 cantalo. Los finales Pérez que quería. Antes, antes la día. Y no lo ha pasado, nos amamosken. A behaviour, si han gritado El like y dos para los Pérez. Pérez, 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 pérez. Cantalo, 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 cantalo. Acá y lo. A gau.